hola hola en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer una caja con tapa a medida en este caso es diferente al vídeo anterior porque vamos a hacer la de 10 centímetros por 7 y 5 de alto y la tapa por aparte para poder que comprendan un poquito más otra forma de hacer tapas con cajas con tapa perdón cajas con tapa otra forma de hacer cajas con tapa y ya aquí nos vamos a meter un poquito más con los nodos o los punticos que es algo muy importante de aprender en este programa lo primero que tenemos que hacer es hacer un rectángulo de 10 centímetros por 7 cómo se hace el rectángulo de 10 centímetros por 7 el rectángulo de 10 centímetros por 7 se hace seleccionamos el rectángulo y vamos a ponerle acá cualquier medida porque ya en esta parte de acá lo podemos mirar voy a reducir un poquito la pantalla porque no se me estaba viendo eso lo podemos mirar que de este lado tenemos para cambiar las medidas con el candado abierto le pongo 10 centímetros de ancho por 7 de acá 7 y ya aquí ya me debe salir hay 10 10 por 7 ahí se me puso un número diferente entonces por eso fue 10 por 7 simplemente pongo 10 pongo 7 o me vengo para este lado de acá que también encontramos la primera la misma línea cita de acá que es la de la de transformar el tamaño y aquí tenemos lo mismo 10 centímetros por 7 y el candadito por cualquiera de los dos lados lo puedes hacer lo primero es vamos a trabajar entonces está de 10 centímetros por 7 vamos a ponerle otro rectángulo duplico arriba recuerde con el control y la flecha del teclado hacia arriba podemos duplicar también podemos duplicar por este lado de acá simplemente voy a decirle que me lo duplique hacia arriba y también me lo duplique en este caso como les dije la altura va a ser de 5 centímetros entonces este 7 tengo que cambiarlo a 5 lo junto recuerden que si me salen esas lineas y estás azules es porque tengo activo el habilitar corte inteligente eso debe estar siempre activo hay perdón me voy a mover para que lo veamos en el estándar edición para que no se no se me enrede mira que si yo me meto para acá está habilitar corte inteligente lo tenía antes en el business y por eso tenía más botones acá pero para ustedes que estamos comenzando con el vídeo con el programa básico que se baja del internet como les expliqué en vídeos anteriores con ese programa básico podemos hacer muchos diseños y muchas cosas entonces ya este por ejemplo lo han alineamos acá lo ponemos alineado ahí y ya me queda este mismo lo puedo duplicar y poniéndole el duplicado lo voy a poner por este lado para que lo vamos a hacer por el teclado duplicar y ya la acomodo abajo le puedo rotar una copia este rotar copias me deja tanto el original como la copia en este caso tengo que ponerlo no de 10 centímetros sino de 7 entonces aquí tengo que cambiarle a 7 centímetros que es el ancho de la profundidad de la caja desde aquí ya tengo también 7 centímetros vamos a duplicar hacia la izquierda y le ponemos los 7 centímetros acá vamos a ponerle ya la pestaña hacia arriba entonces subo una copia y vamos a poner la pestaña hacia arriba esta pestaña lo único que tengo que hacer es editar puntos vengo con este puntico de acá me paro rayita puntico flechita por eso les dije ya vamos a empezar con los nodos le corro con las flechas del teclado 1 2 3 para que no sea manual porque lo puedo torcer entonces prefiero con las flechas del teclado hundirle acá también me paro en esta otra y a esta si le hago un poquito más y para que este vértice no me quede aquí tan cerrado porque la cuchilla 1 como les digo yo hay veces en las redes sociales que les contesto consejos más grandes que puedo yo dar en el momento que adquieran la máquina silueta el consejo más grande que existe para la máquina silueta es cuando ustedes estén haciendo un diseño piensen en cómo cortarían ustedes ese diseño si fuera en la máquina póngase en el lugar de la máquina entonces si la cuchilla tiene que girar acá y girar en este vértice tan cerrado para volver a subir va le va a quedar complicado en cambio si yo le pongo aquí un punto rayita flechita algún nodo nuevo y vengo y traigo a que me quede este diagonal esto aquí me lo va a cortar exactamente igual pero la cuchilla va a tener un poco más de espacio para moverse y me va a quedar mucho más prolijo mucho más limpio el corte y más lindo por eso les digo las cuchillas para cortar cajas no solamente es el que tenga la mayor profundidad la de tres milímetros la de dos milímetros o la de un milímetro esas son las cuchillas que trae la silueta en este caso si ustedes lo tuvieran así de esta forma no lo podrían cortar ni con la de dos ni con la de tres si lo tienen así de pronto aguanta con la de dos con la de tres no porque tiene que hacer unos cortes muy especiales por eso la de tres milímetros por más que diga cuchilla craft no es para cortar cartón craft es para cortar diseños grandes diseños que no tengan muchas áreas así tan cerradas con esto ya voy metiéndome un poquito más en las cuchillas aunque estamos solamente hablando de las cuchillas más adelante en el curso vamos a ver todo lo que son los cortes de materiales y todo lo que son las cuchillas que se deben de utilizar para cada uno de esos cortes ya teniendo esta pestaña volviendo otra vez al tema que está nos trae el vídeo le voy a decir que me la duplique en espejo si yo la digo duplicar por acá me la duplica y me va a quedar cerrada esta parte de acá entonces no puede ser duplicada sino un reflejo en espejo no es lo mismo poner espejo porque me voltea a la original y mira que no me sirve hay que poner en la ventana de replicar reflejar hacia la izquierda y ahí sí me lo refleja ahí ya lo tengo puesto listo y ya selecciono esto con el chip del teclado sostenido que recuerde que la flecha la la tecla con la flechita seleccionó los dos estas dos pestañas y le voy a decir que me la refleje abajo ya les mostré por qué debe ser reflejo y no puede ser duplicar y aquí simplemente ya la ubicó donde me salgan las líneas citas las líneas citar azules en este caso tengo que organizar bien está tengo que organizar esta para que me quede montada en la línea y esta para que me quede montada en la línea ahí ya tengo la base de la caja de 10 centímetros por 7 y por 5 de alto es exactamente lo mismo que tengo aquí 10 x 7 x 5 de alto aquí ya teniendo la estructura ahí sí sigue lo mismo que el vídeo anterior exactamente lo mismo por eso les digo que todo es una repetición deben de aprenderse en los pasos casi que de memoria selecciono todo crear trazo compuesto editar puntos le digo por acá editar puntos por este lado o clic derecho editar puntos o doble clic con el chip del teclado sostenido selecciono todos los puntos le digo romper objeto soltar trazo para que me suelte todo eso lo vimos en el anterior y ya aquí empiezo a quitar una de las líneas que está doble que ya me pare en esta me vengo para todas las líneas interiores con el chip del teclado sostenido puedo ir seleccionando todas las líneas interiores en una sola vez para no tener que hacerlo en varias partes de seleccionado todo eso y le pongo que me las suprima con el la tecla de suprimir o delete y ya me vuelvo a seleccionar en cada una de estas líneas y le voy a decir que me las ponga en línea de grafado me gusta más este grafado que el primero es demasiado pequeñito se demora mucho la máquina y queda demasiado tallado entonces así con la línea de grafado que pasa acá ya tenemos la estructura de la caja pero todo esto está suelto para que la máquina me corte como les dije anteriormente hay que ponerse en el lugar de la máquina para que la máquina vaya cortando completamente continuo todo esto tengo que juntarlo todo y mira que todo está seleccionado aparte seleccionó otra vez todos los puntos con el chip del teclado seleccionó las líneas de los punticos para que me las vaya soltando mira que al momento que yo voy haciendo clic automáticamente se desaparece el cuadrito gris quiere decir que la solté entonces ya está la solté la solté la suelto y la suelto y me falta esta y aquí ya solté todas las líneas de grafado porque acuérdese que no se pueden tener las líneas de grafado y las continuas juntas porque se nos daña el trabajo y aquí si le voy a decir crear trazo compuesto con clic derecho o con objeto crear trazo compuesto editar puntos y lo que hago es volver a unir los puntos que solamente acuérdese que es medio tocar y automáticamente se juntan todos los puntos que no se vuelvan rojos los rojos se van volviendo grises que es el cuadrito en vez de la bolita es el cuadrito cuadrito bolitas cuando está roto cuadrito es cuando ya están unidos que ya la cuchilla va a cortar continuo todo este con este cuadro de acá lo va a cortar continuo aquí ya aquí ya aquí ya se me soltó editar puntos si yo le hago al otro que me salió ahí le estoy haciendo cogiendo solamente la línea entonces no me pueden quedar la línea mira que yo uní todo menos las líneas de grafado vuelvo otra vez a deshacer y aquí ya me queda lista mi caja la parte de abajo voy a agrupar esto porque le voy a poner un color azulito transparente para poder hacer la otra parte en este caso hicimos una caja de 7 centímetros por 10 esta es la base vamos a hacer la tapa la tapa simplemente lo único que tenemos que hacer diferente es que en este caso vamos a ponerle 10.2 de ancho porque son dos milímetros lo que tiene de espesor el material aproximadamente cualquier material es de ese coso y 7.2 2 milímetros en lo que debemos de crecer esto lo vamos a poner con también con color le vamos a poner color y le vamos a poner también transparencia para que podamos ver la diferencia mira yo lo pongo acá y me va a quedar un poquito más grande aquí lo único que yo tengo que hacer para no volver a hacer todo el trabajo tengo que duplicar esto esto lo voy a duplicar para que me quede guardada ya la parte de la base la voy a guardar la voy a dejar sin transparencia desagrupo y voy a tirar para atrás la caja para que me queden las líneas y aquí vuelvo otra vez a agrupar entonces esta es la base y vamos a hacer la caja la tapa para hacer la tapa no tenemos que volver a hacer todo porque pues que pereza volver a hacer todo porque o si no entonces no terminamos nunca simplemente teniendo en cuenta que el que el rectángulo que el rectángulo ya la tengo de 10 centímetros por 7.2 mira que aquí no lo he subido el 2 ya con esto ya me va a dar pie para hacer la tapa simplemente lo que tengo que hacer es coger la caja la base que duplique mira que aquí está la original está el duplicado la base que duplique y la amplio desde el diagonal si yo la amplio desde el diagonal debe quedar exactamente la medida del cuadrito que realizamos de 10 centímetros por 2 si esto ya me queda la parte interna de los punticos ya me queda exactamente igual a la medida y ahí ya tengo la base en este caso este ya lo vamos a utilizar es para la altura la altura no la vamos a hacer de 7 sino que la vamos a hacer de 2.5 entonces esta altura la vamos a hacer hasta acá y lo único no vamos a volver a trabajar todo porque volver a hacer todo sería muy engorroso entonces vamos a desagrupar para poder que me suelte la línea de grafado la línea de punticos y vamos a ponerle editar puntos al poner editar puntos voy a coger solamente estos puntos de acá solo estos de acá arriba con el chip del teclado sostenido selecciono solamente estos dos y con las flechas del teclado voy bajando hasta donde tengo mi muestra de la trampita que hicimos esa es la altura que voy a hacer de la tapa entonces simplemente trabajo acá hago lo mismo doble clic shift del teclado sostenido aquí tengo que organizar bien esta porque si no me da no me organizan shift del teclado sostenido y ya si subo en el otro era bajar y acá le pongo con las flechas del teclado hacia arriba recuerden que tiene que tener mucho cuidado porque hay veces los computadores no tienen un procesador muy ágil entonces tenemos que modificarle el procesador estas pestañitas también voy a seleccionar todo esto estos de acá y le voy a decir que me las en pequeñe que me las ponga más pequeñas porque si no se me van a salir de esta forma ya las puedo poner y estas otras de arriba también más pequeñas porque si no se me salen me quedan muy largas y ya no me cabe la tapa con respecto a la ya el alto de estas pestañas si no quedan exactamente igual no es tan grave porque eso va a quedar por dentro ya nos vamos y esta que es la trampita para la altura le voy a decir que me la rote para poder sacar la altura si no me queda exactamente igual que me queda más largo no importa porque yo lo que necesito es editar puntos y traerme toda esta parte de acá a reducirla vengo para acá este simplemente ya lo reduzco trayéndolo cerrando un poquito parándome en el puntito y cerrando y ya con eso ya lo reduje me traigo la trampita para el otro lado y hago lo mismo mira que no tiene que quedar exactamente porque si yo traigo esto con el chip del teclado y con las flechas no voy a torcer si yo lo hago con el mouse si me puedo torcer prefiero hacerlo con las flechas ya en este caso estoy corriendo hacia la derecha hasta la altura que me va a dar la trampita que hicimos esta es la altura esta es la que me va a sacar la altura de la caja reduzco este aquí reduzco este aquí y ya con esto queda la caja con la tapa simplemente aquí voy a quitar y vamos a poner la caja y la tapa esta es la caja y esta es la tapa aquí ya esto ya me va a quedar perfecto para trabajar y poner todos mis emprendimientos dentro de ella les espero les haya gustado este video hayan aprendido bastante esto es de práctica hay que ver el video varias veces para poder comprender hay personas que lo entienden más fácil que otras por eso es que yo digo que los cursos cuando se hacen cursos ya pagos es mejor que vean videos bastantes videos en youtube y después ya pagan un curso pero ojalá que sea personalizado tiempo real que no sea con videos pregrabados para poder que comprendan un poquito más esto esto mucha gente lo comprende muy rápido otra lo comprende más lento entonces por eso es muy bueno que los cursos no sean como grupales sino personalizados bueno chau chau espero les haya gustado el video y nos vemos para el próximo capítulo donde vamos a hacer cajas decoradas con papeles digitales para las que son papelería creativa chau chau